Diez minutos, Edgar Javier Suazua nos tiene todo el reporte global a continuación. No se olvide que lo puedes sintonizar de lunes a sábado en punto de las dos de la tarde, pero en estos momentos tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros. Edgar, buenas noches. Muy buenas noches, le restan cinco días al doctor Manuel de la Oca, vasos al frente de la Secretaría de Salud de Nuevo León, porque ya va a entrar el gobierno que va a encabezar a Samuel García Sepulveda el próximo cuatro de octubre y este día el doctor de la O señaló que el desmarcarse durante la pandemia del gobierno federal ayudó al vecino estado de Nuevo León a salvar alrededor de diecisiete mil vidas, señaló el doctor de la O, que tomando en cuenta que en la Ciudad de México viven poco más de diez millones de personas han muerto desafortunadamente cerca de cincuenta mil y que Nuevo León, con poco más de cinco punto ocho millones de habitantes, sólo han fallecido, lamentablemente, trece mil personas. Destacó el doctor de la O en su último discurso, prácticamente ya de despedida, que el desmarcarse de la federación tomando en cuenta que Nuevo León es una de las entidades que más pruebas contra COVID-19 ha realizado, de ahí la gran cantidad de contagios que se han reportado día con día, y también el hecho de aplicar plasma a los pacientes COVID, algo que la COFEPRIS en su momento rechazó. Señaló de la O, que el no hacerle caso a la federación salvó alrededor de diecisiete mil personas en el vecino estado de Nuevo León. Cinco días le quedan al doctor de la O al frente de la Secretaría de Salud de Nuevo León. En más información, este día, el día de la acción global por el aborto legal, seguro y gratuito, se realizaron diferentes manifestaciones, la más importante, en la Ciudad de México, donde participaron, de acuerdo a cifras y estimados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, mil ochocientas personas, en su mayoría integrantes de colectivos feministas, pero algunos de estos integrantes provocaron disturbios y destrozos a su paso, por paseo de la reforma, hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, e incluso intentaron irrumpir en los alrededores del ángel de la independencia, pero es, ya se había previsto por parte del gobierno capitalino, poner prácticamente unos muros azules, los cuales fueron dañados e incluso se utilizó un soplete para tratar de romper este cerco e ingresar al ángel de la independencia, lo cual finalmente no se logró, lo que sí, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 37 personas lesionadas, 27 de ellas, mujeres de la agrupación Ateneas, las cuales acompañaron a esta manifestación en su paso por paseo de la reforma, hasta la plancha del Zócalo capitalino, 27 de las lesionadas, fueron mujeres policía. Y en más información, algo que sorprendió a muchos y sobre todo a los habitantes del estado de Veracruz, hoy el Inegi da a conocer el registro nacional geológico continental, en el cual da una verdadera reconfiguración a dos elementos fundamentales. El primero de ellos, el pico de Orizaba, ya no será pico de Orizaba, o bien, esa manera de conocerlo tendría que cambiar, ya que el volcán extinto en este momento, el Zitlatepel, ahora pertenece a Puebla. De acuerdo a este registro del Inegi, el pico de Orizaba está en su mayoría en territorio de Puebla, así que ahora, oficialmente, el pico de Orizaba es de Puebla, ya no de Veracruz. En ese caso, se le tendría que cambiar esta manera de conocerlo a la montaña más alta del país, con más de 5.600 metros sobre el nivel del mar. Tendrían que cambiarlo a pico de Salchicomula, porque es el pueblo que está cerca, donde ahora en Puebla está el pico de Orizaba, porque ya no es de Orizaba, de acuerdo al Inegi. Y otra cosa, el cofre de Perote ya no es volcán. Desde hoy, el cofre de Perote ya no es volcán, ahora simplemente es un cerro, para tomarlo en cuenta para quienes gustan de la geografía. Es todo en el reporte global de esta noche, muchas gracias, pasamos con Lucero Álvarez para más información. ¡Gracias!